¡Hola chicos de ¿Qué hacer en Puebla? El día de hoy me encuentro en Punta Mita, aquí en Atlixco. Este es un buffet mar y tierra que está perfecto para tus eventos, así que acompáñame a conocerlo. Punta Mita es un buffet mar y tierra que se encuentra ubicado en Atlixco y que además de tener una serie de platillos deliciosos para probar, como la diversidad de aguachiles, un cóctel de camarón que está para chuparse los dedos, camarones naturales, ostiones, ceviches, pulpo a la diabla, camarones a la diabla, pasta cremosa ideal para acompañar con camarones, las riquísimas pescadillas que no pueden faltar, atún, salmón, entre otros. ¿Qué debes acompañar? Con una parrillada y alitas que recibirás como entrada, así como los distintos cócteles y bebidas que manejan, que definitivamente son el complemento perfecto para acompañar tu comida. Definitivamente les tengo que recomendar el salmón, de verdad se deshace en la boca. Y este es el lugar ideal para que vengas a realizar tu evento decembrino, porque además de contar con una terraza y un jardín padrísimo con una amplia zona de niños, no se hace descorche de las bebidas que quieras traer y justo por la temporada tienen un precio súper especial. Con tu evento a partir de 15 personas, el buffet de desayunos estará a 135 pesitos por persona con bebidas ilimitadas y el buffet mar y tierra en 350 pesitos todo incluido. Definitivamente Punta Mita es el lugar ideal para que te luzcas con tu evento. Así que aprovecha las promociones que tienen en diciembre y tu evento ya sea religioso, empresarial o de navidad, tienes que venir a hacerlo en Punta Mita. Así que aparta antes del 30 de noviembre y di que lo viste en qué hacer en Puebla y te vas a llevar una botella de vino gratis. Yo soy Sam y nos vemos en la próxima recomendación. Adiós.